¿Qué es el escándalo de hoy? Desde la perspectiva política en otro país, escogido para eso un video que sí ha sido un escándalo en México, ha extremicido la clase política mexicana, que es un video donde la cúpula de un partido de derecha, el PAN, en México, ha sido prácticamente destituida, sus cargos congresuales, los cargos no como diputados, sino los cargos que tenían dirigiendo grupos parlamentarios, por lo que ustedes van a ver. Ellos estaban trabajando varios días, en el día trabajaban y en la noche estaban de parranda, estaban de parranda. Entonces, el video, y así lo consigna hoy el periódico español El País, dice, ha podido, con lo que meses de acusaciones no pudieron, estaban siendo acusados, incluso de actos de corrupción, como que no se le daba mucho peso, pero sí se le ha dado el video. Algunos de los que están ahí involucrados han dicho que a ellos se les puso una trampa. He visto sus declaraciones hace un rato, hoy ha sido una lluvia de declaraciones en México, después de conocerse este video, donde los señores congresistas, que pertenecen a un partido muy conservador y que le gustan las buenas formas, pues si no, esto tuviera también un matiz un poco vinculado a la vida privada de la gente, pero se trata de que son los congresistas reunidos, de que se les está acusando que se utilizaron fondos públicos en sus fiestas y que llevaron mujeres que trabajan en ciertos burdeles a animarles la noche. El video fue revelado de manera exclusiva, que ya es noticia en muchos países de América Latina y en Europa, por el periódico Reporte Índigo. Así que vamos a ver el reporte, que Reporte Índigo hace sobre esta situación que ha puesto, supongo que privadamente en una situación más conflictiva que la situación de conflicto que le ha planteado en la vida pública, pero tampoco ha dejado de serlo, un verdadero escándalo político. Algunos diputados bien podrían ser diputables. Videos en poder de Reporte Índigo muestran que legisladores federales del PAN dialogaban durante las mañanas sobre la reforma energética en su reunión plenaria de este año en Puerto Vallarta. Pero por las noches rentaban una lujosa mansión donde se enviagaban e involucraban con bailarinas de table dance hasta llegar a las sábanas. Diputados de Guanajuato. Nuevo León. Sonora. Sinaloa. El enlace parlamentario del Comité Ejecutivo Nacional de San Luis Potosí. Y otros funcionarios de la fracción panista. Aparecen en las imágenes bebiendo, bailando y deslizando sus manos sobre los cuerpos de las chicas que pagaron, al menos, a dos clubes nocturnos muy populares en la costa de Jalisco. Al ritmo de música de banda, el coordinador de la fracción panista en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, abraza y baila efusivamente a una de las bailarinas, que según los gritos podría tener el nombre artístico de Montana. ¡Ánimo, Montana! Veamos lentamente. Es el rostro del líder de la bancada panista, quien además ya ha sido acusado de fiestero por sus vecinos de Polanco. Nuevamente aquí, el coordinador, por la mañana, habla de energéticos. Por la noche, derrocha energía, pero bailando al son de la banda. Esto, mientras el vicecoordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Iván Villalobos Seáñez, abraza cariñosamente a otra bailarina sentado en la terraza de la mansión denominada Villa Balboa. Ambos liderazgos de la bancada, muy allegados a la dirigencia nacional del PAN, a cargo de Gustavo Madero. También, el enlace parlamentario del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Zapata, pero gordo, se divierte con otra chica en la terraza de la mansión. Por otro lado, en la terraza, el diputado Martín López, de Nuevo León, desliza su mano sobre los glúteos de una de las chicas. Veamos, aquí el legislador de Nuevo León no se resiste. La misma que momentos antes era abrazada por el coordinador de la bancada, Luis Alberto Villarreal. También aparece José Alfredo Labastida Cuadra, quien llega al área común desde los recintos de la mansión con la camisa desabotonada y acompañado de una chica. Y el diputado de Sonora, Máximo Tom Sayas, bebe y conversa con una de las chicas invitadas para la ocasión, sentado en un camastro de la terraza. La pachanga de los diputados federales panistas ocurrió en enero de este año, cuando realizaron su reunión plenaria entre el 23 y 27 de este mes, para acordar su agenda legislativa 2014. La Villa Balboa es una lujosa mansión localizada en la carretera Abarra de Navidad, en el kilómetro 3.8, en la playa Venados, con siete dormitorios frente al océano y que se renta por 3 mil dólares diarios. Todo parece indicar que del análisis de estos videos todavía podría surgir más información de la manera en que los legisladores panistas se divierten en sus viajes de trabajo. ¡Líder! ¡Luis! ¿Cuánto dura el amor? ¡Los que dura, dura! ¡De dónde vayan! Ustedes vieron, dicen que alquilar esa casa cuesta aproximadamente 130 mil pesos, sería el equivalente aquí en República Dominicana, unos 3 mil dólares diarios de los gastos que se hicieron ahí. Esta sería quizás la parte más conflictiva, el cuestionamiento de si se utilizaron recursos públicos. Hay una parte que, bueno, porque bailar y lo concerniente a la vida privada de las personas ya compete a su ámbito privado, como han dicho correctamente algunos diputados, pero están señalando la inversión de recursos y sobre todo que este es un partido muy conservador y como que entra en el cuestionamiento de todo tipo de prácticas, y que se desliza para otras personas, o sea, que ha sido su gran capital político. El periódico Reporte Índigo ha publicado este video, fue grabado en enero, miren ahora cuándo sale, 8 meses después, esto es en el balneario muy conocido, Puerto Vallarta, y estaban bailando, esa música que bailaban, en México le dicen la quebradita, ustedes ven que es un baile bastante así como sensual y chévere, y se van ahí deslizando y se dejaban llevar en horas de la noche. Los legisladores se encontraban en una reunión plenaria de este grupo parlamentario, del partido Acción Nacional PAN, al que pertenece el señor López Obrador, que fue presidente de México, y que ha cuestionado, ha dicho que su partido está a la deriva. Después que pasó lo del video, ha dicho que su partido está, que eso es, no tiene remedio. Los legisladores estaban llevando a cabo la reunión plenaria, definirían su estrategia legislativa, ante la agenda de reformas que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto, ustedes saben que hay muchas reformas, incluyendo la reforma ahora energética, por ejemplo, y entonces contrataron a estas mujeres que acudieron, trabajaban en bares, en bares, algunos incluso casi nudistas de la zona, y lo están cuestionando. Esto ha sido un verdadero escándalo. Ellos se están defendiendo, incluso en sus cuentas de Twitter, hay un diputado, el diputado Villarreal, que se ha expresado, ha dicho que esto ha sido una fiesta privada, y que él acudió allí como una fiesta privada, y que pide excusa a quienes se hayan sentido lesionados o lastimados. Vi que otro diputado en la revista Proceso de México ha dicho en el día de hoy que eso fue una trampa, que eso no fue una grabación de celular, que ahí habían varias tomas, como si hubiesen cámaras especializadas. Dice que le tendieron una trampa. Pero bueno, quise compartir con ustedes, imagínense ustedes, que pueden ver esto, que México ha constituido un caso que ha originado lo que las denuncias de corrupción, que yo creo que son más específicas y más concretas y sustentan más una decisión de esta naturaleza, mover del cargo a algunos. Lo ha logrado esto. Cosas de la política. Hacemos una pausa.